Los adulterios, el poner los cuernos, la infidelidad dentro del matrimonio, en el noviazgo, dentro de la relación no está bien. Y si nosotros como seres humanos vemos a alguien que está pasando por ese dolor, no tenemos que reírnos y burlarnos, debemos tener consideración. Y si los hombres y las mujeres que son casados y casadas se unieron en santo matrimonio, deben respetarlo. Es hasta que la muerte los separe, porque si usted las hace, Dios se las va a cobrar y se las va a cobrar cara. Y lo más duro para los adúlteros es que miren a sus esposas y miren a sus esposos en los brazos de otro hombre o de otra mujer y le va mal en la vida. Vienen desgracias para los adúlteros. Por eso, si hay alguna persona que está escuchando esta palabra de Dios, le invito a escuchar la misa de ayer para que se dé cuenta que el adulterio no viene de Dios.